Para poder seguir con este viernes de folclore, tengo unos amigos acá que se están preparando en nuestro escenario mayor de la Peña del Siete. Tuvimos la suerte de compartir la delegación de Salte en el 2023 por Cosquín, haciéndole el homenaje a Falú Botelli. Y me estoy refiriendo a los amigos de Peñero. ¿Cómo está, Ariel, querido? Muchachos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la Peña del Siete. ¿Cómo están? ¿Cómo andan, amigos queridos? ¿Todo bien? A toda la familia del Siete, a todos los amigos, guitarreros, músicos, en general. Muy agradecidos nosotros por esta convocatoria, ¿no? Por habernos convocado para compartir esta tarde tan linda, esta tarde noche tan linda acá entre amigos, que ya veo que se están sirviendo un vinito rico por ahí. Están empezando de a poquito a arrancar la... Ah, para hacernos desear, bueno. Estamos viendo que de a poquito está arrancando la Peña del Siete. Así que muy contento. Hemos pensado hacer esta chacarera porque hace poquito salió un videoclip a donde están en las redes sociales, los pueden encontrar en YouTube, en la red de nosotros. ¿Cómo, cómo, con qué nombre? Se llama Chacarera, lo olvido justamente, y la queremos cantar entera, digamos, para que también tengamos de acá, de Canal Siete, para poder promocionar esta chacarera. Y después, bueno, vamos a hacer algunas canciones nuestras y no sé, lo que ustedes dispongan. Yo creo que los chicos dicen dos, tres canciones, podemos andar, así no será... ¿Cuatro, cinco, seis? Bueno, vamos con la chacarera esta entonces, vámonos. Se apagó el querer, luego la pasión, se llenó de olvido el lontaral del amor. ¿Cómo imaginar que la libertad no tiene sentido si a mi lado no estás? Cuando caiga el sol al atardecer, me echaré de menos el calor de tu piel. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Intenté olvidar todo entre los dos, pero no se tapa con las manos el sol. Latte corazón, no calles tu voz, largo es el camino para el que carga un dolor. Sueños de un amor, vivimos los dos, ya se ha vuelto polvo dentro del corazón. Llevaré en mi pecho todo lo vivido, y aunque con olvido hayas pagado mi amor. Muy bien. Muchas gracias. Me acaba de llegar un mensaje acá de Alejandro, de Camila Ruta 24. Dice que está bueno el programa. Alejandro, lo tenemos acá al lado. Muy lindo, Chango, muy lindo. Muy linda la mesa que tienen. Sí, ustedes hablan porque tienen ganas de que lo comparticipemos, ¿no? No, no, de acá se ve hermosa la mesa, varios amigos que veo, pero ver a Laurita Serrano, que no la veía hace un montón, la verdad es que nos pone contentos, a mí especialmente, porque ella es una grande dentro de lo que es el canto, una profesora con muchos años de trayectoria y mucha gente ha pasado, ¿no? Sí. Mi maestra. ¿Y por qué dejaste de ir y estuviste una semana, no? Ella me corrió por porro. Bueno, Alito también, otro amigo ahí. Alito. Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una zamba que nos pertenece justamente de mi autoría. La hicimos porque en la zona sur abrieron un espacio, que es algo así como la casona o como casa grande, donde se juntan los changos a guitarrear, las chicas a bailar, a cantar. Y se hace un encuentro, ¿no? Una reunión de amigos a donde fraternizan dentro de toda la bohemia y los que nos gusta, ¿no? El folclore, la cultura, la tradición de Salta. Y bueno, el lugar se llama La Molinera y habla un poquito de lo que son las reuniones en ese tipo de juntada, ¿no? Una zamba y dice así. Ahí llegan los musiqueros con su garganta, con sed. Seguro algún boca seca saca ventaja otra vez. Y en medio de los cantores saca su grito también. La luna en la amanecida se ha quedado atrás de noche. El llanto de un violista de pelo levantará por paredar. Que el viento hechizó el molino con aroma de carnaval. La zamba de la molinera, soy calavera y canto. Que el barba multiplique el vino, que sea una predicción. Que quiero apagar mis penas con un trago de tu amor. Mi barra de mesa en mesa, tronar de bombos caerá. Se mezclan infiernos y cielos, esta noche son todo igual. Que bailen ángeles y duendes, que esta noche nadie se va. La noche marca el destino frente a las vías del tren. Parece una salamanca, no me la quiero perder. Y seguro que hasta me enamoro de alguna bella mujer. Que la zamba de la molinera, soy calavera y canto. Que el barba multiplique el vino, que sea una predicción. Que quiero apagar mis penas con un trago de tu amor. Buenísimo, buenísimo. Excelente tema. Bueno, por caso de que ustedes tengan, por supuesto, la posibilidad de hacerlo, porque sé que tienen un compromiso en lo inmediato. Pero si quieren cerrar y despedirse con un temita más, que lo tengan preparado. Si no, como ustedes gusten. Sí, sí. Muchas gracias por esta linda invitación. Gracias, Nico. Gracias, Rubén. Gracias, Canal 7. Y bueno, comentarle un poquito de que este fin de semana, el domingo, estamos en la Fiesta de la Vendimia, en Anímaná. Y después nos venimos a La Viña, al Festival de Humor y Canto. Así que invitamos a la gente que quiera ir a estos festivales. Es el domingo, este domingo. Lindos festivales con cartelera muy bonita. Y bueno, nuestras redes sociales, en Facebook, nos buscan como Peñeros. En el Instagram, nos buscan como Peñeros Oficial. Y bueno, ahí se van a enterar un poquito más de lo que hacemos, ¿no? De los detalles. Y nos vamos con una samba bien popular. Así cantamos todos. No sé si podemos habilitar todos los micrófonos y cantamos. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Sí? A mí me encantaría cantar con Laurita, pero no sé si se anima. Aparte, no, nosotros ensayamos para desafinear. Somos buenos. Bueno. Cantemos La Sevillana, no sé, para que cantemos todos. Sí. A ver. 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 A ver.